¿Cómo están mis sweeties? Feliz sábado chicas, espero que se encuentren muy bien el día de hoy Les voy a estar compartiendo un diseñito que me estuvo solicitando una chica, mil disculpas porque no anoté el nombre Pero me dijo que si le podía compartir algo todavía playero o más hawaiano, esto fue lo que se me ocurrió Y espero que les guste, ahí les estuve mostrando el pincel que voy a estar utilizando Ya por fin me llegó, bueno digo por fin porque ya lo quería desde hace tiempo atrás ordenar Pero la verdad es que no se tardó casi nada, yo creo que un mes cuando mucho se tardó en llegarme Este pincel que estoy utilizando es del número 12 Entonces también chicas pues estoy tratando de hacer el encapsulado o la aplicación de acrílico de una sola perla Ya ven que les había comentado que pues para ir agilizando los tiempos con un poco de práctica esto se puede llegar a lograr Igual también utilizando un pincel de numeración más grande Les digo que este es uno 12, es de la marca, no sé cómo se pronuncia pero es BQAN A-N, BQAN o BQAN, no sé cómo se pronuncia les digo Y este lo estuve comprando a través de Ebay Como quiera chicas, no les voy a estar dejando el link del pincel abajo en la cajita de información Como siempre les dejo el listado de los productos Porque ya viene la próxima semana un videito de compras en el cual se los voy a estar incluyendo Entonces para no trabajar doble y ese video ya está Pues ahí mejor se los voy a estar dejando, ok Ahora, ¿qué es lo que hice? Pues estuve colocando simplemente acrílico cristal en mis uñas Y les estuve dando el grosor necesario como ustedes pudieron ver Las perlas que yo tomaba eran perlas ya más grandecitas Y después de esto estuve limando las uñitas y puliendo la parte de abajo de la uña Para que no quedaran esquinitas Porque les recuerdo que las puntas que estoy utilizando No necesito yo ya pasar el buffer Y menos si voy a estar esmaltando Esto te recomiendo que lo hagas Que evites ese paso de pasarle spongy O esas limas ya de un grano más suavecito para pulir Si tú vas a esmaltar como es este caso Entonces lo que estoy haciendo pues es utilizando este esmalte Y ahí les mostré, este es de la gama pastel No sé, no sé si tiene algún nombre la gama de esos geles Son Miss Cherry, creo que se llama Y ahí se los estuve mostrando Es el tono amarillo Como les digo que me estuvieron solicitando un diseño más Más este veraniego y así como no sé De Hawái Fueron los tonos que se me antojó utilizar Y pues esmaltar Porque casi no les muestro videos en donde esmalto Por lo mismo que no tenía tantos geles Pero ahora que ya me estoy haciendo de mi colección de gelecitos Pues para estarlos utilizando constantemente aquí con ustedes en los videos Entonces estoy colocando una primera capa No te acuerdes que es importante colocar también en la parte de la punta Y después de esto metes a curar Lo que vieron que estuve colocando cercano a zona de cutícula y a punta Fue mi primer Acuérdense que esto a mí me gusta hacerlo cuando voy a estar esmaltando Y también pues lo utilizo en toda la uña natural cuando voy a estar colocando acrílico Entonces lo hago de esta forma Yo no suelo colocar base cuando voy a esmaltar con gel Y cuando lo estoy haciendo sobre acrílico No sentí que fuera necesario tampoco con estos geles Entonces así es como yo estoy trabajando Se me hace Aquí es a cuestión de gustos chicas Si tú prefieres puedes poner la base Curar el lámpara y después comenzar a esmaltar Y si no pues te puedes pasar directamente a colocar el color Les digo que no es tan necesario Pero si tú prefieres hacerlo así Adelante Y estoy colocando este otro color Ya que el amarillo Ya lo terminé de poner en las uñitas deseadas Ahora sí voy a estar tomando este otro Que era como un rosa pero más pálido Como rosa con beige Eso no sé exactamente qué color sea Pero me gustó la combinación Por eso fue que lo quise hacer así Y meto a curar la lámpara Me preguntan también muchísimo Que dónde compré la lámpara Que dónde la pueden conseguir Que si funciona Y todo eso Acuérdense que yo les tengo Un video con la reseña de esta lámpara Hasta ahorita es la única Que yo Bueno es la que yo tengo Es la única que yo tengo Ya he probado solamente dos Pero esta pues ya tengo muchísimo Más de un año con ella Y sigue funcionando Es de 9 watts Es una lámpara mini Pero pues la verdad A mí no me da ninguna Ningún problema ni nada Curo rápidamente los geles Como es de 9 watts Obviamente te tardas un poquito más En curarlos Yo le doy entre 60 minutos Entre 60 segundos Perdón Entre 60 y 90 segundos Que es un minuto Un minuto y medio Más o menos Lo que yo le doy De tiempo para curar Cada capita de gel Si tú tuvieras Una lámpara Que fuera de mayor wattage Como a lo mejor No sé De 36 48 watts Obviamente El tiempo de curado Va disminuyendo Otra chica También me comentaba En la reseña De hecho Que les compartí Con esta lamparita Me decía Es que cómo le haces Porque yo La dejé conectada A no sé cuántas horas A la luz Y cuando la desconecté Y la quise prender No prendía Pero les recuerdo Chicas Que esta lámpara No es recargable Esta lámpara Tiene que estar conectada Directamente a la luz Si tú la quieres Estar utilizando Lo que yo les mostré Que es recargable Es la máquina pulidora Y esa se la sigo Recomendando ampliamente Ya les he compartido Muchos videos En donde les hablo Al respecto Y les digo mi opinión Y vaya que sí Vale realmente la pena Chicas Si ustedes pueden ir Haciendo su ahorradito Para que puedan irse Comprando sus productos Ya más profesionales Créanme que la van a amar Y aparte que la pila Le dura muchísimo Yo la cargué Cuando la recibí Y hasta ahorita No he tenido la necesidad De cargarla de verdad Claro Yo no la utilizo tanto Porque no me dedico A aplicar uñas de acrílico Pero pues así Para el uso personal Me va súper bien también Y si me dedicara a eso También siento Que funcionaría mejor Porque les digo Que ya es una Máquina pulidora profesional Bueno después de eso Que es lo que estuvieron Viendo que yo hice Coloqué dos capas De cada color Entre cada una De ellas Cura en lámpara Como pudieron ver Después de eso Lo que hice Fue colocar Con la ayuda De estos gelecitos Salen un poquito Pegajositos Entonces con la ayuda De eso Estuve pegando Esas pequeñas Ojuelitas Que vieron Que son como tipo Efecto Escama de sirena Ya les compartí Un video anteriormente Utilizándolas Y después Ahora sí puse Mi top coat Pero en esta uña Que ustedes están viendo Que estoy colocando El pigmento Solo en esa Puse el gel bloom De organic Porque el top coat Que yo tengo Para cubrir el esmaltado Me deja capita De inhibición Entonces yo normalmente No suelo utilizar La capita Para poder Pegar mis pigmentos A mí me gusta Colocarlo sobre el gel Que no te deje Esa capa de inhibición O que eso Pega La lámpara Ya después de que hice Eso voy a estar Pegando estos stickers Voy a estar Despegándolos Yo al principio Me confundí Yo creí que esos stickers Eran de Como tattoos Esos que Se meten al agua Y se va despegando Entonces lo puse Y yo veía Que no se despegaba Y dije Que onda No funcionan Y veo Ay Carolina Si trae Es un sticker O sea Trae la gomita Por la parte de atrás Vean Ahí lo desprendo Con mucho cuidado Porque este tipo De calcomanillas Vienen muy delgaditas Por lo mismo Que son para las uñas Pues obviamente Para que cuando tú Coloques tu gel finish No sientas ahí Algo Raro en la base Tengan también Mucho cuidado En colocarlas Porque en especial Estos stickers Pegan Rapidísimo Vean Yo ahí ya lo pegué Y ya estaba batallando Para despegarlo Entonces Me gustó mucho Esa adherencia Que tienen Y Nada más Que pues sí Tienen que tener cuidado De cómo lo van a colocar Tratando de hacerlo A la primera Y si no Pues váyanse Así como yo lo hice De poquito en poquito Porque si lo pegan Todo Yo al menos Con estos Ya no los pude despegar Entonces Estuve poniendo Esas florecitas Ahí como pueden ver En las dos uñitas Que les mostré Y después de eso Estoy utilizando Nuevamente Esta placa Que es la 002 De Beauty Big Bang Para poder Colocar Esa piñita Pues como les digo El diseño Era más tipo No sé por qué Me imagino Hawái Y me imagino Piñas Y todo Colores amarillos Y todo eso Entonces estuve Estampando en tono negro Esta piñita Y justo Donde ustedes Vieron Que estuve colocando Esos efectos Escama de sirena Que dirán Y para qué pusiste Eso ahí Bueno Para poner la piña Y que me diera Como que un brillito Ahí diferente No sé si se alcanza A notar Chicas A mí me gustó La verdad El resultado Pero siento Que si me hubiera gustado Más Por ejemplo Esta uña Haberla encapsulado Porque si sentía Que las escamas Las podías sentir Fácilmente Cuando pasabas Tu dedito Encima de la uña Entonces mejor Yo les recomiendo Que las encapsulen Y ya después O sea Que las encapsulen Con acrílico Y ahora sí Colocas Empiezas a estampar Y ahí encima Puse la palabra Summer Porque se me hizo Que se veía Muy solita La uñita Con la pura piña Y la parte de arriba Donde manché La voy a estar Limpiando Con acetona Y esto es todo Chicas Después de eso Pues ya saben Que la parte Del estampado Estuve colocando Gel Bloom Y metí a curada La lámpara Aquí está la foto Del diseño Espero que les haya gustado Si fue así Por favor No olviden Regalarme un like Y acuérdense Que yo las quiero mucho Les dejo un beso enorme Cuídenseme mucho Y nos vemos En un siguiente video Adiós